Con estos acordes del himno nacional, le damos la bienvenida a la diputada, a la joven diputada, Fernanda Vallejo. ¿Cómo le va, Fernanda? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Gracias por lo de joven. Bueno, yo creo que sí, más joven que los que estamos ahora. No, sí, todavía podemos. No serán las otras. No sé, dice, 42 estamos ahí en el mismo. Nosotros estamos con las 68 y más. Fernanda, nos quedan 20 minutos hasta las 11, después viene un programa con los Calcaña, y las características que tiene este programa es no de entrevistas donde el periodista quiere lucirse en una disputa con el entrevistado, sino que justamente, además porque formamos parte de algún espacio común como es la Internacional Progresista, con Fernanda, hace un ratito estuvo Jorge Fonseca, que te está siguiendo y escuchando desde Madrid. Muy bien. Que vos puedas desarrollar un planteo, yo lo titulé así, tal vez que antojadizamente, pero ¿quién paga la pandemia? Digo, para que a partir de esa pregunta vos puedas desarrollar muchas de las cosas que estás trabajando y que los oyentes puedan, y lo después viralizándolo por las redes, puedan entender cómo es la política pensada desde Fernanda Vallejo en la Cámara de Diputados de la Nación y en una alianza de discusión y debate, que lo demostraste con la proclama que salió hace poco tiempo, con sectores sindicales, sociales. Pero bueno, que esto vaya como introducción, por ahí te interrumpo a los 10 minutos para que no quede un monólogo, pero me gustaría y que los oyentes te escucharan. Adelante. Bueno, primero muchas gracias, buenos días a todas y a todos los que nos están escuchando también, un abrazo a Jorge y a la audiencia madrileña que debemos tener, gracias a Jorge también, hay amigos allí cruzando el Atlántico. Bueno, bueno, ¿quién paga la cuenta? Lo primero que te puedo decir es que no la están pagando los que la tendrían que pagar, porque en toda gran crisis, como la que indudablemente estamos atravesando, y esta es sin dudas, creo yo, la crisis más severa que podamos recordar, al menos de la historia moderna, ¿no? Para nuestra generación, sin lugar a dudas, no hemos atravesado una crisis de estas características que reúne además una sumatoria de crisis, porque no es solo la crisis sanitaria, sino la crisis económica y social que se ha disparado a partir de la situación sanitaria de la erupción del coronavirus, pero históricamente en todas las crisis, las grandes crisis que hemos conocido, los países han reaccionado con un criterio fundamental como base para la resolución de esa crisis que ha tenido que ver con el principio del esfuerzo compartido, entendido correctamente, ¿no? Porque hoy por hoy lo escuchamos mencionar a la cuestión del esfuerzo compartido, pero en la práctica no se observa. El esfuerzo compartido tiene que ver con que cada uno aporte en base a la capacidad que tiene para aportar. No, se trata de la igualdad entre desiguales, de manera que, por ejemplo, pensemos en lo que ocurrió con las grandes guerras mundiales, tanto la primera como la segunda, y cómo reaccionaron las economías desarrolladas a la hora de tener que levantarse frente a una crisis que también fue muy brutal, y allí la respuesta habitual de los países, de los países que hoy llamamos desarrollados, ha tenido que ver precisamente, por ejemplo, con un fuerte incremento en los impuestos progresivos, en los impuestos directos, es decir, que fueron los sectores más ricos, con mayor capacidad contributiva dentro de cada una de las sociedades, los que, entre comillas, pusieron el hombro, pusieron los recursos a través del sistema impositivo para que los estados pudiesen desplegar las políticas necesarias para poder volver a poner de pie a las economías. De hecho, muchos de los impuestos directos que hoy conocemos tienen como raíz aquellas imposiciones que en aquellos momentos se fueron imponiendo en los distintos países. Hoy lo que estamos viendo es un avance brutal de la desigualdad en absolutamente todo el mundo, no hay país que se rescate de este resultado, y en el caso de Argentina el contraste es bastante impactante, porque, por ejemplo, nosotros en la crisis, lo que fue la crisis de las hipotecas subprime, la crisis que arranca con la caída de Lehman Brothers, que bueno, luego se expande al resto del mundo, allá por el año 2008, para recordar a la sociedad. Exactamente. Nosotros salimos de esa crisis con el orgullo de haber sido uno de los pocos países que no empeoraron sus niveles de desigualdad. El Estado tuvo una capacidad de responder con medidas fuertes, muy fuertes, contracíclicas que permitieron compensar esos impactos. Bueno, esta crisis de otras dimensiones. ¿Cómo? Que en esa época nació el Repro, contalo si querés un poco, porque había empresas que se iban, y Cristina y el gobierno kirchnerista decidió aportar para que las empresas se quedaran también. Sí, obvio, hubo fuertes políticas de apoyo para sostener la actividad de muchas empresas, para rescatar a muchas empresas, pero además hubo una fuerte política expansiva de la demanda, con políticas sociales, ¿no? También de aquella época la principal política, a mi juicio, que colaboró para sostener y para empujar a la economía hacia adelante fueron las políticas vinculadas a la seguridad social, como la Asignación Universal por Hijo, que era una política muy novedosa por aquellos años. Hoy es una crisis de otras características y de otras dimensiones también, y la profundidad de esta crisis no ha podido ser contenida por absolutamente ningún país del mundo, al punto tal que, de acuerdo con estudios internacionales, durante el 2020, o sea, el primer año de pandemia, el año pasado, más de 150 millones de personas en el mundo, estamos hablando, dejaron de formar parte de lo que conocemos como clase media, y cayeron, por supuesto, debajo de la línea de la pobreza, pasaron a engrosar las filas de la pobreza. Y esto ha sido mucho más pronunciado aún en los países emergentes, en los países de ingresos medios y en los países pobres. No así en los países desarrollados, que son los que vienen piloteando mejor la situación, gracias a las posibilidades que tienen los Estados en las economías desarrolladas de inyectar una enorme cantidad de recursos en la economía para compensar la retracción de los gastos en el sector privado, tanto de las empresas que, por supuesto, han dejado de invertir, como, obviamente, de los trabajadores y de los consumidores en general, que están sufriendo una profunda retracción en sus ingresos, en sus ingresos salariales, en sus jubilaciones, pensiones, en general, en todos sus ingresos. Y eso también lo estamos sufriendo, obviamente, en la Argentina, donde hemos visto también profundizarse durante el año pasado los indicadores de pobreza, de desigualdad, etcétera, en un contexto donde me atrevería a decir que somos una de las economías que llega a la pandemia con la situación más desventajosa, porque nosotros veníamos de cuatro años de gobierno neoliberal en nuestro país, y eso nos había conducido ya a finales del 2019, antes de que la pandemia se hiciera presente y de que tuviésemos noticias, estas desgraciadísimas y dolorosas noticias del coronavirus, ya teníamos, ¿no?, una situación de emergencia múltiple que se reflejó en aquella ley que votamos en diciembre del 2019, no sé si ustedes se acuerdan, donde se declaró la emergencia reconocida por todos los sectores políticos, además, en prácticamente todos los planos de la realidad que podamos imaginar, obviamente económico-financiero, pero también en materia de salud, en materia sanitaria, etcétera, etcétera. Había Macri ya, sin coronavirus ni nada que se le pareciese, ha aumentado nueve puntos la pobreza, había ampliado la brecha de desigualdad entre los más ricos y los más pobres de 16 a 21 veces, había elevado el desempleo, que Cristina lo había dejado 5,9 en el 2015, y otra vez estaba en el entorno de los dos dígitos, en la Argentina la desocupación, obviamente había crecido la informalidad y se había profundizado enormemente la precarización en el mercado laboral, que fue uno de los fenómenos característicos del mercado laboral durante el gobierno neoliberal de Mauricio Macri, con otro fenómeno novedoso, que lo seguimos viendo en estos días, que se instaló durante el gobierno de Macri, que fue el de los trabajadores empobrecidos, generalmente e históricamente cuando pensábamos la pobreza en la Argentina, pensábamos en los trabajadores desocupados y en el peor de los casos en los trabajadores informales, que se desempeñaban en la informalidad, pero no pensábamos en trabajadores formales registrados con todos sus derechos sociales, con un salario formal, sufriendo la pobreza, sin poder darle el sustento necesario a su familia para poder vivir por encima de la línea de pobreza. Durante el gobierno de Macri empezamos a observar también ese fenómeno, que incluso un porcentaje no desdeniable de los trabajadores formales registrados, no alcanzaban con sus ingresos salariales a garantizar que sus familias pudiesen vivir por encima de la línea de la pobreza con los salarios de esos trabajadores. Bueno, todos esos fenómenos, naturalmente, con el desarrollo de la pandemia, se profundizaron y a esto hay que sumar, por supuesto, que... Encima que éramos pocos, salió mi abuela, decía mi hija. Sí, 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 absolutamente. Y a eso hay que sumar, obviamente, que el Estado estaba quebrado, súper endeudado, con una deuda pública insostenible, impagable, no solamente con acreedores privados, no para peor, con el Fondo Monetario Internacional, un problema que todavía nos persigue y nos acecha, y con el Banco Central, bueno, también al borde del colapso, después de haber vivido durante el gobierno de Macri, el proceso de mayor fuga de capitales de la historia de la Argentina. Durante esos cuatro años, los argentinos acumularon excedentes en el exterior por encima de los 103.000 millones de dólares. Y durante el periodo de vigencia del stand-by del préstamo con el Fondo Monetario, es decir, desde mediados del 18 en que se produce el primer desembolso y el final de la gestión de Macri, se fugaron de nuestra economía, entre formación de activos externos y salida de capitales especulativos, 6.000 millones de dólares más que la totalidad de los desembolsos que el Fondo Monetario había hecho en nuestro país. Es decir que el escenario no podía ser peor para que nosotros ingresemos a la pandemia. La verdad que teníamos el boleto picado antes de subir al colectivo, ¿no? Esta es un poco la situación que nos ha tocado vivir. Y bueno, el Estado ha buscado generar medidas de respuesta frente a la erupción de la pandemia, empezando, por supuesto, por el rearmado del sistema de salud. Porque recordemos que ni siquiera teníamos Ministerio de Salud en aquel momento. Hubo que salir a rescatar al sistema de salud en primera instancia, que había sido profundamente desinvertido durante cuatro años. Recordemos a María Eugenia Vidal, ¿no? Que por estos días la vemos pululando nuevamente estudios de televisión y amagando con potenciales futuras candidaturas, cuando declaraba durante su gestión como gobernadora que ella no iba a abrir un solo hospital nuevo, porque eso era, no sé qué decía, que era demagogia, o, en definitiva, le parecía que era una política inútil. Y, por supuesto, la realidad demostró cuán equivocada estaba y cuánto nos hubiera servido a los argentinos, a las argentinas, cuando llegó la pandemia, que aquel gobierno, el de Vidal en la provincia de Buenos Aires, el de Macri en la Nación, hubiesen tenido una política seria en materia de salud, en materia de inversión, en infraestructura de salud, algo que hubo que salir corriendo a recuperar a partir de la asunción del nuevo gobierno. Y esa inversión es lo que nos ha permitido que, pese a todas las dificultades que hemos sufrido, el sistema de salud no colapse, como vimos colapsar en varios otros países, incluso en economías más desarrolladas que las argentinas. Fernanda, te interrumpo un poquito. Dale. Me quedan cinco minutos, nada más. Seguramente te vamos a convocar de nuevo para que puedas desarrollar algunas de las cosas, porque vos sos uno de los pocos, una de las pocas diputadas, o funcionarios, o, bueno, pongámosle el nombre que sea, que tira propuestas hacia adelante, que, bueno, la proclama el que mencionábamos hace un rato, yo ahora sabemos que está trabajando también con el tema del río Paraná, pero te leo un oyente para que veas los oyentes que tenemos acá, y que en los últimos cinco minutos, cuatro o cinco minutos, puedas tirar los títulos, y seguramente te llamamos, si podemos, la semana que viene. Saludos a todos los compas, escuchando atentamente a Fernanda Vallejo, Aguante la Rebelde, Libertad Milagrosana, y Cierre de las Casas, inventada a nuestros compañeros, Luis de Lía, Madobudú, De Vida y los demás. A Alicia de Sáenz Peña, que por lo que veo es del Chaco. Digo, las expectativas de tus intervenciones son grandes por parte de los compañeros y compañeras, por lo menos de esta radio, y creo que de mucha militancia. Hacé un cierre con cuatro minutos, no te interrumpo. Bueno, primero alzar la voz en acompañamiento del mensaje de la compañera oyente para pedir una vez más la libertad de los presos y las presas políticas en la Argentina y denunciar lo que está ocurriendo con Milagrosal allí en Jujuy, con la aberración que significa el gobierno provincial de Gerardo Morales y la cooptación del sistema judicial de Jujuy que ha hecho el gobernador, que realmente es indescriptible y casi inimaginable, excepto para los jujeños, para los que no estamos allí, realmente es de una gravedad institucional inusitada. Pero bueno, no, yo creo que aquí vos me decís en tono de propuesta y vuelvo a lo que te decía al comienzo, de cómo se ha profundizado la desigualdad en el marco de la pandemia y también la doble vara, porque los países desarrollados que vienen protegiendo a sus clases medias, protegiendo que no haya más personas que caigan por debajo de la pobreza, han desembolsado una enorme cantidad de recursos que por supuesto no están disponibles para los países periféricos o semiperiféricos como la Argentina y eso tiene un impacto. Obviamente la desigualdad se ve en absolutamente todos los planos y se ve también en la doble vara, ¿no? Por ejemplo, en la doble vara del Fondo Monetario que mientras sus principales accionistas, es decir, los países más ricos, los países del G7, inyectan y ponen a los estados a todo vapor, a sostener las economías, a sostener a sus sociedades, por otra parte le siguen exigiendo a los países deudores, a los países pobres y particularmente a los países de ingresos medios que somos los que tenemos el gran problema del sobreendeudamiento externo, los clásicos programas de ajuste que históricamente han impuesto sobre nuestras economías a través de las condicionalidades que vienen vinculadas a sus préstamos y entonces tenemos que, por ejemplo, de acuerdo con el estudio de Oxfam, de 91 países a los que el Fondo Monetario les dio créditos durante la pandemia, en 76 de ellos se propusieron efectivamente planes de ajuste que incluso llegaron a pedir recortes increíblemente en los sistemas públicos de salud, además de los planes de pensiones y congelamientos y recortes salariales para los trabajadores del sector público o en las prestaciones de desempleo. Esta doble vara también profundiza la desigualdad y a mí particularmente me preocupa muchísimo, porque lo escuchamos al presidente de los Estados Unidos, la principal potencia económica, diciendo que las teorías del derrame que se buscaron imponer durante varias décadas hasta atrás han fracasado, que no sirven, que nunca sirvieron, que hay que hacer crecer la economía desde abajo y desde el medio y sin embargo parece que como siempre para los países pobres y para los países de ingresos medios lo que se dice es haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no? Sería una cosa más o menos así. Entonces me parece que se trata justamente en este caso de imitar lo que están haciendo las economías desarrolladas, que es lo que han hecho siempre, como decíamos al principio, para superar las crisis y esto tiene que ver con una fuerte intervención del Estado del gasto de la inversión pública para compensar la menor participación del sector privado y esto hasta que la economía se recupere y el sector privado pueda volver a gastar como lo hacía previo a la pandemia. Tiene que ver con la necesidad indiscutible de mejorar los salarios y sobre todo los salarios de los sectores más vulnerables o peor remunerados. Tiene que ver también con fortalecer los recursos públicos, la recaudación desde un criterio de mayor equidad y de mayor progresividad, es decir, con una imposición que debe recaer sobre los destiles más ricos de la población y sobre las grandes corporaciones, como lo están discutiendo también las potencias desarrolladas y obviamente mejorar los esfuerzos también de los Estados para que la riqueza de los países no se fugue hacia el exterior a través de la especulación, a través de la fuga de capitales y a través de la evasión fiscal, que son algunos de los grandes flagelos que padecen nuestras economías y que en estos momentos se sienten absolutamente más que nunca porque es cuando los Estados y las sociedades más necesitan los recursos justamente para atender las necesidades de bastísimos sectores de nuestra población.